¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Éale, el podcast. Hoy tenemos cuarto cerrado, tenemos pequeñas personas, está la Cáter y está el Vini, está este plebe. Oye, el otro día, el Adriancito, el otro día subí una foto que salía el paul, te lo chulearon mucho, ¿eh, Caterin? ¡Ojo! Porque está comprometido mi pa, no quiero que anden viendo donde no deben de ver, pero se dieron cuenta que el Adriancito sí es el niño más bonito en esta foto. Salía él en una esquina, luego te la paso. Pero plebes, el día de hoy tenemos petit comité, porque vamos a... Hoy sí vamos a responder muchas dudas, ¿eh? En los otros, en los otros, Éale, el podcast era como que mucho... Chismecito. Sí, chicharachero. Chicharachero. Vibaracho. Hoy venimos a resolver las dudas, más que nada. Pues de todos nos va a haber mucha plática y demás, pero hoy estamos, hoy no tenemos tercera voz ni nada. Oye, iba a venir el Machacas, pero ¿qué creen? Canceló. Ni canceló, no, no. No confirmó. Pero empezaba, yo le dije, hey, ¿estás listo? Bueno, ¿puedes venir hoy al podcast y que no sé qué? Y me dijo, sí, ¿a qué horas? A las siete. Y le dijiste, ¿va a estar la Nairobi San? No, no, yo tampoco, yo tampoco quería venir. Honestamente, yo tampoco quería venir porque tenemos invitada a mi peor enemiga, la Nairobi Nayar. Yo pensé que ibas a decir, tenemos invitada a Ariela Silvia. Porque hoy venimos portando. Hermana, te ves muy bien, ya va a salir tu nueva película. Como la canción de la de H2O. Ay, no me acuerdo, me acuerdo de la de H2O, pero te puedo cantar una de Ariel o algo así, pero no recuerdo. Pero ahorita que recuerde, ahorita que recuerde. Ándale, ándale. Te hubieras visto muy bien con tu cabellera roja, ¿eh, hermana? Ay, sí. Recordando tiempos en los que tenías cabellera roja. Pero, plebes, hoy vamos a contestar las grandes dudas que yo tengo en mi celular. Pero primero que nada, lo que te quería contar, que no te quise contar ahorita que estábamos en el cuarto. Haz de cuenta, ¿no se supieron? Ay, qué nervios tengo. Chismecito extraterrestre. Ay. Haz de cuenta que en China recibieron una señal. Ya ven que hay un megatelescopio. ¿Telescopio o no? Sí. Sí. ¿Telescopio? Bueno, hay un megatelescopio que se llama Big Eye o algo así. ¿Cómo? Big Eye. Big Eye. Algo así, ¿eh? La neta no recuerdo. Lo acabo de ver en un hilo de Twitter. Lo vi en un tic-tac. No, eso es lo vi en un hilo de Twitter porque me etiquetaron para hablar de esto en este podcast. Y la neta, ya había... Sí, sí, sí. Sí, las cosas que me etiquetan para hablar de esto sí las tomo en cuenta, pero a veces están demasiado densas. Y digo yo, no, es que luego la gente se me pone mal. Pronto. Pero... Quizá diga. Ya voy a decir. El caso es que en China recibieron una señal, unas palabritas, unos soniditos de que ya confirmaron que es vida extraterrestre. Pero está a 400 no sé qué años luz. Ponle que 500 años luz. O sea... Y se hablaba como la mujer. ¿Cómo que como la mujer? Como la mujer que salió en el Twitter. Hay una duda de eso. Hay una duda de eso. Bueno, no, porque voy a interrumpir la de esa. Pero hay una duda de eso. Porque yo tengo muchas opiniones al respecto de esa mujer. Pero bueno, te digo. Entonces recibieron la señal que hace 500 años la mandaron. Entonces ahorita... Y a veras nos viene llegando. A veras nos viene llegando. Y o sea, imagínate hace 500 años esta gente. O sea, sabrá Dios quién. Ajá. Pero dijo de que hay ahorita un mensaguito. ¡Ja, ja, ja! ¡Guaso! Que aquí 500 años después llegó a la Tierra, pero no han dicho... Ajá. O sea, solo se confirmó. Solo salieron a decir de que, oigan, si esto es una señal, o sea, extraterrestre. Porque habían llegado, habían llegado como que señales ya a la Tierra y habían visto, o sea, como que mensajes y demás. Pero esa es la primera vez, tengo entendido yo, que confirman de que es. De que ya, pues. Y qué dije yo en el capítulo del Humberto. Se vienen los aliens. Se vienen. Se vienen. Tú dices tus premoniciones. Imagínate darle el podcast con un alien. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué sí? Aquí con mi amigo alien. ¿Sabes qué sí? Se sentiría él muy... muy en su casa. Se sentiría él. Yo siento... le diera vergüenza. ¿Tú crees? No va a empezar, chingido. ¿Tú crees? Imagínate que... ¿Qué le preguntaría? Ay, pues, oye, qué pedo. Primero que nada, qué pedo. ¿Cómo sobrevives? O sea, yo tengo muchas preguntas para un alien. ¿Pero tú cómo crees que se vea un alien? Yo... es que mira, hay muchos... Es que a lo que yo... a lo que yo... a lo que yo te... te investigo, di. Tus fuentes... tus fuentes fidedignas. Mis fuentes fidedignas me cuentan que hay varias razas de... De alien. De extraterrestres. Es que ¿alien qué es? Honestamente no... ahorita... ahorita... si podemos buscar en Google qué exactamente es alien. Ah, ok. Perdón. Ok. Si podemos buscar ahorita en Google qué exactamente... qué es alien. Porque siento que vamos a usar el término mal. Pero extraterrestre le vamos a poner. Ok. Extraterrestre, sí. ¿Cómo crees? Yo... yo... o sea, a lo que dicen es que hay varias razas, ¿no? Entonces están los grises. Los grises son los... los comunes... Los que ya sabemos... los que salen en Scary Movie. Ajá, los que siempre... los que siempre vemos. ¿Qué dice de alien? Dice... alien es latina y su significado es extranjero, extraño, ajeno e lo otro. Dice que alien es extraño, extranjero. Entonces se puede usar. Pues sí, se puede usar. Bueno, entonces te digo... ahí está la raza de los... De los grises. De los grises. Ay, qué miedo los grises. Siento que son los que dan más miedo. Eso sí, eso sí son los que... a mí siento yo que me diera más asquito porque se ven viscositos. Ay, sí, babositos. Sí, sí, de por sí los niños chiquitos me dan asco porque sé que están viscositos. Tienen como la piel de delfín, confirma. ¿Por qué? No, espérate, los bebés, los niños. Los niños chiquitos yo siento que tienen la piel también así viscosita, pues. ¿Tú no opinas lo mismo? No. No. No, los bebés. O sea, los bebés de quién. No. Bueno, a ver, ¿de quién? ¿Los bebés humanos? No, los bebés. Ajá, los niños chiquitos en general. Yo siento que los niños chiquitos en general siempre están sudaditos. Ah, sí. Siempre viscositos. No. Ay, perdón. Sí, te lo juro. Sí. Te lo juro, te lo juro. Y eso lo observé yo desde que estaba pequeña. O sea, desde que yo era una más de ellos, yo decía... Tú decías. Porque estoy viscosa. Sí. Sí, o sea, no. Tú decías, te me pego. En los demás, o sea, yo veía, sentía a los demás y siempre estaban sudaditos. Y ahorita ya de grande, yo veo a los niños y yo pienso en un niño sudadito. Entonces, para mí un alien está sudadito, pues. Está así como que si piel de delfín. Humectado, dices. Sí, sí. Ándale. Entonces, siento que eso sí me diera un asco. Pero se supone que hay muchas razas que fueron... Porque... Bueno. Bueno, hablemos de... Vamos, vamos. Hablemos de razas. Sí, hablemos de razas. Eh, raza. Chistes. Chistoretes a la hora del día. Oye, le digo, si pensamos, si creemos en la teoría. Ahorita ya vamos a empezar con la teoría. Si creemos con la teoría de que la Tierra es un lugar donde se nos deposita, en donde varias razas pudieron hacer sus experimentos. Ajá. Solo están los grises, están los que son... Vienen del agua. Vienen... O sea, y ahí es donde entra todo lo de Atlántica y todo eso. Bueno, Atlántida. Los... ¿Cómo se llaman? Los reptilianos. Ajá. De ahí viene. Y se supone que los reptilianos son como que el bando malo, pues. ¿Sabes? De que, ajá, porque hay muchos, hay muchos, de verdad, hay muchos, muchos, muchos que, de hecho... Tipos de humanoides, dices. Ajá, de humanoides, ajá, pero... Y que son como humanos ya ascendidos, vaya. Ajá. Y con todos los poderes. ¿Pero a qué iba yo con eso? Y nuestro humano ascendido será de que Dios... Chiquis, qué fuerte tema. Ay. Se supone. Porque eso es del lado así como que de la ciencia, se podría decir, ¿no? Dices tú. Dices, chiquis. Dices. Pero si lo vemos del lado espiritual, a lo que... O sea, se dice también que una... O sea, Dios, ponle que sea como una bola de energía y varios rayitos que somos nosotros, son los que bajan a la tierra a experimentar más, este, como... Como mortales, como fuera de ser un dios para poder evolucionar, para ser ya un dios. Uno más. Uno más, un dios más, vaya. Si no han visto el video de... Se llama El Huevo. Te lo enseña a ti, ¿no? No me acuerdo. Pues que me enseñan muchas cosas tú. Es que en el del huevo, ahí lo explican. Es algo que yo le pusiera a mis hijos. De que, oye... Ah, El Huevo. Cuando me pregunten de qué es Dios y demás... El Huevo. Eso. Porque la neta está bien explicadito. Sí. Pero lo que voy de las... De las razas, yo te iba a decir algo. Ah. De los grises. Esos son los únicos que me dan miedo. Por ejemplo, los que dicen de... Que son como gatitos. Que tienen así rasgos felinos. Ajá. Los pintan muy guapos. Los pintan muy guapos así rubios. Ah, hubo un pequeño corte porque la neurobina ya no se acerca al micrófono. Ay, perdón. Espero ya puedas tomar atención. Y aproveché para abrir una picafresa, pero no la terminé de abrir. Déjenme nomás la de Steam. Ahí voy. Ya la abrí. Ahora la voy a sacar. Es que tenemos en el set, tenemos un bowl de picafresas. Y usted lo está viendo en Spotify. Ojalá ya estén los episodios en Spotify. Ay, ojalá. De verdad. O sea, es que ya está. O sea, ya están, pero tardan un poquito en subirse. Pero, pues, ahí va. Ahí no puede ver lo que tenemos en el set. Pero lo X, X, a lo que volvemos. Las razas. ¿Tú de dónde crees que vienes? Yo, ay, no sé. Es que, o sea, dime. ¿Tú crees que de los grises? No. Yo siento que los... Es que no sé, chiquis. Es que yo de la lagarto no me veo nada. ¿De qué? De lagarta. No, yo creo que a lo mejor, eh. Traicionerita, traicionerita. Ay. No, pues es que ya vimos el capítulo pasado. La neta, la gente se dio cuenta quién eres, eh. Sin cuidado me tiene. El capítulo pasado, la gente se dio cuenta quién eres porque robaste novios y demás. A los 15, pero ya, supérenlo. ¿Qué? Vamos a sacarle. ¿Qué? ¿Qué cosas no habrán hecho a los 15 años toda la gente? Ah, bueno. Ay, no, yo nada. Ay, 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 ay. Ay, por favor. Ay, Daniel, ahórratelo, ahórratelo. Yo no me acuerdo, la neta. O sea, pues ir a los 15, chiquis. Es que también mi mamá no me dejaba salir, güey. ¿Qué digo yo? ¿Qué? Digo yo. Dices tú. Uno. Engendrado de Dios y no lo dejan salir, ¿sabes? Es como si volvamos a esa teoría. Es que quiero yo volver a esa teoría. Pero te digo, ¿de dónde crees que vengas? Yo siento que un leoncito, ¿no? Un leoncito, dices tú. No, ¿crees que yo tengo vibran? Se supone que los leones son de que los más justos, los más de que... Justo. Ay, justo. Ay, no, dudo, chiquis, dudo, chiquis. Sí, yo siento que sí. Dudo, chiquis, dudo, chiquis. Yo siento que vengo más del agua. Ay, yo también. ¿Verdad? Es que también a lo mejor... Justo, justo yo. Me va a hacer falta una branquia nomás aquí. Yo soy muy acuática. Hermana. Tú me has visto en un espacio acuoso. Sí, claro. Y tú estás la más acuática. Te desarrollas muy bien, hermana. Sí, yo fluyo. Quisiera que me vieran, Prox. No, Prox, próximamente podemos anexar. Hay un documental de cómo manejarse en el agua. Me acuerdo. Quiero yo contar la anécdota de cuando renunciamos dos. Ay, sí, qué padre. Ay, el otro... Bueno, ahí les va. Les contamos la anécdota de cuando estábamos desempleadas. Ambas dos. Sí, sí, sí. Hace cuenta que yo trabajaba en... Bueno, no sé si... Ya lo contesto. Siento que lo he contado como que en partes. En partes, ajá. Jamás he contado. Nunca has contado. Mi verdad. Cuéntala, cuéntala. Cuéntanos, cuéntanos. Hace cuenta que yo era cajera porque mi papá pues tiene... Creo que sí. O sea, bueno, X. Yo era cajera, mi papá tiene ahí una... Un negocito. Un negocito. Un negocito. Entonces, yo ahí fui cajera desde que era pequeña, pero ya no me acuerdo que... Ah, sí. El caso es que yo estaba destinada a estar en ese lugar y dije yo... No. No, mejor sufro de youtuber. Qué flojera tener un trabajo estable. No, dije yo, no se antoja. Y yo ese día, me acuerdo que ese día me levanté y le mandé mensaje a la Yasmín y a la Anita Nube. Y le dije, hermanas, ¿creen que es momento de dedicarme completamente a esto del YouTube? Era de los primeros meses que me caí. Era después de la pandemia, después de la placa de los 100 mil. Sí. Y ya estábamos aquí asentada en tu nuevo hogar. Sí. Ya tenía deudas, pues. Ya estaba... Ya era un terreno raro. Ya debíamos el refri, dices. Sí. Sí. Vaya que sí. ¿Cómo me costó pagar el refri? Porque era el refri con el lavado y la secadora. Pero bueno. El caso es que ese día dije yo... Me levanté, les pregunté, oigan, ¿creen que pueda lograrlo? Dedicarme solo a esto y dejar el trabajo familiar. Y las dos me dijeron que sí. Fui, se lo dije a mis hermanas. Me salí y le hablé de allá de que, güey. Eh, güey. No me lo va a creer. No me lo va a creer. No tengo nada que hacer. No tengo trabajo. ¿Quieres hablar? Y yo le dije... Y tú, pues, tito de cajera. Y dice, pues, ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Murió. Y yo le dije, eh, güey. Ahí te voy. No me lo va a creer. ¿Qué creer? Que yo, justamente ayer, le acabo de decir goodbye a mi otro trabajo. A tu trabajito. A mi trabajito. Trabajito. Mi trabajito. Era trabajote, chiquito. ¿Será que digo...? Ay, dilo. Era editora de la Nigla. Era... No era editora. Sí. Era asistente. Era asistente. Bueno, editora y luego se fuiste su... En toda hora ayudaba. Y me extraña. Y rumi y demás. Sí, hasta vivía con ella y todo. Sí, o sea, sí, era un trabajo muy inmersivo, D. Sí, y renunciamos los dos. Sin sentido, eh. Sí, así de que un día dijimos... Un día dijimos que ganas de estar desempleadas. Y ya, que adentrojo tener deudas con el saco. Sí, se antoja. Se antoja como un atuncito al día y ya. Porque eso era lo que había en mi casa. ¿Se antoja que mi mamá me mantenga? No, yo ya no. Yo ya no. Porque, o sea, era... Yo sí vivía con mi mamá. No, es que a mí me daba mucha vergüenza. Siempre me dio mucha vergüenza el hecho de regresar a mi casa, pues. Y me acuerdo que hasta ni aceptaba las idas a comer ni nada. Porque yo decía, no. No. No, no me van a ver caer. Entonces, no hay... Pero el caso es que estábamos desempleadas las dos y la invité a la alberca. Ajá, vinimos a alberca. O sea, tú y yo y la Yasmín. Y la Yasmín. La Yasmín todavía no llegaba. Pues estábamos tú y yo nomás. Y después llegó la Yasmín. Llegó el Abelardo. Llegó toda la gente a celebrar nuestro desempleo. Sí. Pero ese día... Ese día me acuerdo que volteé a la Naya y le dije, wey, disfruta este momento de paz. Porque vamos a batallar machín, ¿eh? Porque ahí viene. Y vamos a hacer un montón de cosas porque no tenemos de otra. O sea, tiene que funcionar sí o sí. No podemos hacer nuestro chistecito de renunciar y demás. Y qué bien nos fue. Y nos fue muy bien, hermana. Ay, wey, lloré. No llores, pero... ¡Ya! Pero nos fue muy bien, la neta. Después de eso, claramente sí le batallamos. Sí le batallamos. Pero ahí nos mandamos mensajes. Nos decíamos, eh, wey. Y yo, y si te pago el próximo mes. Y si trabajamos por la pura amistad. Porque pues él meditaba los videos y era como que... Bueno, todavía medito los videos. Y es como que, wey, pues ¿cómo te voy a pagar, chiquis? No, pues sí, hermana. Uno sabía dónde estaba, wey. Sí, sí, sí. O sea, fue difícil al principio. Pero aquí estábamos chiquis. Pero, X, no. Yo no sé por qué. Ah, pero haz de cuenta que estábamos en la alberca. Estábamos en la alberca. Y cómo nos desenvolvimos bien esa vez. Hicimos un carrusel. Hacíamos carrusel para agarrar el sabritón. Y vuelta y vuelta. Nos estábamos... Lo que wey es que íbamos disfrutando el mejor momento de nuestras vidas. Y el agua siempre estuvo ahí. También en mi pedida de mano, el agua estuvo ahí. Siempre el agua para mí es representante. Y eso que soy signo de fuego, ¿eh? ¿Tú qué eres? Ah, no, tú también. Yo soy los tres de fuego. ¿Los tres? Yo no me acuerdo de mi ascendente, la neta. Yo soy mi ascendente, mi lluvia, mi sol. Soy sol aries, luna, sagitario y ascendente Leo. Hermana, entonces a lo mejor... A lo mejor yo soy. A lo mejor... No, no sé... La neta no sé quién soy. ¿Quién soy? La neta no sé quién soy. Vamos, vamos profundo. La neta no sé quién soy. Oigan, plebes, ya voy a volver al canal de YouTube al principal, ¿eh? Por cierto. Se viene, se viene. Lo que busco es la otra historia. Sí les voy contando que ya se viene. Ya nomás estamos esperando el gran intro de ella. Porque así como comenzamos este con grandes intros... Ah, sí, se interesará lo que... Sí, la neta, porque si no, cosas chirres yo no manejo. Dice... Ahí les va la primera pregunta. Como buchona, no te andas con pequeñeces. No, yo con el aire en dieciséis. Estábamos hablando ahorita de eso, de que... No sé por qué... O sea, también un saludo al Francisco Herrera. Pero esto lo platicábamos ahí en la escuela católica de que... Ay, pusiste el aire en dieciséis como buchona. Y nos reíamos machín. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, por... No tiene sentido. Pero yo siento que porque... O sea, yo lo racionaba... Una buchona... Jamás vas a sufrir. Una buchona trae extensiones, está aire. Una buchona en el área así. Trae su pielcita. Sí. Trae su abriguito de este. Exactamente. Una buchona trae blusita. Sí. Trae topsito, trae todo, trae faja. Sí, faja. O sea, entonces necesita ella grandes acondicionamientos. Pues, entonces yo por eso creo que las buchonas siempre tienen el aire en dieciséis. Confirmen buchonas en casita. Confirmen, por favor. Oye, esta es la primera pregunta fuera de la que yo hice, que ya ni me acuerdo que... Bueno, ni hice pregunta, nomás les comenté eso que... De que ya tenemos el primer... Ajá. La primera confirmación de que nos llegó... Hace quinientos años nos mandaron... El voice note. El voice over. Tenemos el mismo... El primer voice note extraterrestre. Y yo quiero decir... Ay, qué pe... Si se escucha así o no. Dime qué opinas de eso ya. No, a ver, espérate. No hay audio. O sea, no... Para empezar, la China nomás nos dijo, hey, nos dijeron algo, pero no te dicen qué. No sabemos qué. O sea, y es lo que yo quiero saber qué dijo, pues. O sea, ni siquiera qué dijo. Quiero escucharlo. Es como no se han de haber dicho, ¿y qué? Oye, ¿cómo están? Mira, te voy a decir algo. Puede ser mentira, ¿eh? Ah. Porque ya ven... Volvemos... Retomamos al tema que yo expuse en el capítulo del Humberto. Se dice, según las escrituras, ¿no? Las malas lenguas. Según no sé qué... Que... Este... Profecías. Que va a haber un falso... Ah, sí. Una falsa... ¿Cómo se dice? Invasión alienígena. Ajá. Puede ser el inicio, dices... Ay, chiquis. Chiquis, lo yo aquí primero. Si me desaparecen... Ay, no. Porque estoy yo allá. No, pero es que... La neta puede ser. O sea, sería tan fácil para... Para el gobierno y para lo que sea que haya. Pues sí. Más que para el gobierno. Para lo que haya arriba del gobierno. Para todos. Si la gente pone algún títere y todo el mundo se lo cree. Si la Kylie nos mintió con su panza. Sí, con su embarazo. Que no nos digan que... O sea, nos proyectan un holograma y unas navecitas y digo yo, ya. Ya. Ahí quedé. Y honestamente ni siquiera las navecitas. Me lo pones en TikTok y digo, ah. Claro. Claro es lo que está pasando en el mundo exterior. Es que, ¿cómo no? Claramente. Ah, bueno. Pero esa era la noticia que yo te tenía. Que ya tienes que estar preparado para la próxima invasión alienígena. O para la próxima falsa invasión alienígena. Una de las dos. Ajá, una de las dos. ¿Cómo la vamos a hacer para saber? ¿Tú qué querés? Tú sí te la vas a creer. Tú sí te la vas a... Vas a ser la primera que se la va a creer. Pero siempre vas a pensar así de que, ¿será o no será? Pero vas a decir, no, sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Yo siento que yo voy a ser de esas de que, sí, sí, esposan o maltratan a los alienígenas. No. Déjenme. Déjenme de paz. Alienígena life's matter. Sí, exacto. Seré yo la primera, pues. Entonces, yo siento que yo no voy a creer si me cuentan un cuento de que ellos son malos. Ajá. Siento yo. Y la neta, sí, sí son malos, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, seguirles el rollo. Siento que son más malos nosotros. ¿Sí o no? Es lo que, es lo que, o sea, yo, yo no creo, o sea, siento que nosotros estamos muy por debajo de la evolución y por eso todavía tenemos esos pensamientos tan destructivos. Sí. Yo creo que si ellos tuvieran los mismos pensamientos, ya, ya. Ya, sí. Ya, chiquis, desde hace rato. Pero, bueno, la pregunta, la siguiente pregunta es de Edu Plasencia V. ¿Existirá alguien igual a ti en otra dimensión viviendo una vida paralela? Ay, sí, claro. ¿Tú crees en las vidas paralelas? Sí, yo vi, yo vi Avengers. Yo vi Doctor Strange de Multiverse. Fuentes. Y claro, claro. Fuentes. O sea, si hicieron una película. ¿Tú estamos de acuerdo que si hacen una película de algo es porque sí? O sea. Ay, déjame acomodo. A eso voy, también. ¿No crees que a veces han hecho eso de los Avengers y los superhéroes y cosillas así para romantizarnos lo que después nos van a decir de que, oigan, ¿qué creen? Hay como millones, miles de millones infinitos igual que ustedes viviendo mejores vidas. Sí. Porque, la neta, también. ¿Tú crees que tú eres de tu versión? ¿Tú crees que el que está viviendo la mejor vida? No sé. Siento que, ay, es que. Siento que no. Siento que no. O sea, es que yo pienso en muchas posibilidades en las que estuviera mejor, pues. Sí, yo estuviera mamadísima. O sea, puedo pensar miles de años en las que yo estuviera más agustérrimo de París viendo la vida. Pero entonces, ¿hay un yo que está totalmente feliz? Sí, pero hay un yo que está peor que yo, ¿sabes? Ah, claro. Yo siento que estoy como que en medio. Pero más para allá que para acá, no sé para dónde. ¿Tú crees? ¿Tú para dónde crees que estás? A ver, ¿estamos de acuerdo que no estamos...? No. No. No, no, no. No, Maru. No, no, no. Pero estás más para allá o más para acá. No, yo... Más para lo peor o más para lo bueno. Más para lo bueno. ¿Tú para lo peor? Yo siento que estoy para lo peor. Es que si eres bien peorcita, mamá. Si eres de lo peor tinto. Porque ahorita estoy viendo machincodas de mi vida que digo, pude haberle hecho mejor, ¿no? Que dices tú, pude haber apagado ese fuego del sillón con otra cosa que me hubiera sido. O sea, primero que... O sea, ajá. Esos detalles que digo, pudo haber sido mejor. Sí. O sea... Pude haber tomado yo otra decisión. Ajá. O sea, yo creo que sí hay... Y aparte... Qué feo. O sea, qué feo si yo fuera lo mejor. O sea... Pero te imaginas, te imaginas... A ver, espérate. Te imaginas que en este momento, en otra dimensión, hay otra persona que es la mejor versión de ti, hablando de la peor versión de ti que eres tú. Qué desgraciado. O sea, qué feo que ande hablando de mí. Número uno. Pero yo sí... No, yo sí... Es que puede... Es que hay todo. O sea, según... Sí. Según las... Las creencias. No les quiero decir según fulanito de tal. Porque siempre... O sea, eso siempre me pasa. Yo siempre sé cosas. Sí. Pero nunca sé. Siempre sabes cosas, pero nunca sabes por qué las sabes y de dónde vienen. Solo las sabes. Yo sé cosas. Sí. Pero no sé por qué sé cosas. Entonces, me causa mucho conflicto. Lo voy a explicar porque me van a decir, ¿y dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste según quién? Yo no. Yo no. Así que cuéntame. Honestamente, yo no. Ah, bueno. Según las creencias. Hay de todo. O sea, hay... O sea, la separación entre línea y línea paralela es mínima. O sea, por ejemplo, ahorita, la que sigue de mí, simplemente no hizo así. Ajá. Y ya. Yo siento... Ajá. Yo siento que cada acción crean diferentes... Líneas. Líneas. Ajá. Por ejemplo, hay una acción en la que yo abrí la puerta y me machucé el dedo. Eso es una teoría, ¿eh? Pero hay muchas... Pero hay... Pero también desaparecen. ¿No crees que también desaparecen? Que las líneas del tiempo sí se van muriendo. Ajá. Sí. Porque no pasa nada, pues. O sea, porque todo... O sea, todo lo que pudiste hacer... Ok. Y ahí te lleva a lo mismo y desaparece. Ok. Y tú crees que se vuelven a juntar. O sea, yo siento... Yo siento que cada que... Perdón. Yo siento que cada que cruzo una calle, en otra versión me atropellaron, pues. Ajá. Es malo que te digo. Se van muriendo. Ajá. Sí, ajá. Y van desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo. Pero también se van creando un montón más. Ajá. Sí, claro, pues. O sea, es como que unas por otras. Pero es que luego también en la línea del tiempo en la que tú te moriste, todavía están los que viví... Todos los otros. Todos los que fueron afectados por tu vida. Pero tu línea del tiempo es tuya. Entonces ya desaparece porque... Pero tú eres todo. Porque... Pero tú eres el centro de tu universo. Pero tú eres el todo al mismo tiempo. Ajá. Es lo que yo no... Yo no logro entender. Es que la realidad. ¿Quién es la realidad? Yo soy mi realidad. Este escenario soy yo. Y si yo me muero, se acaba ese escenario para mí. Ajá. Y para mí se mueren todos juntos conmigo porque yo ya no estoy. Ajá. ¿Sí o no? Ajá. Es que es lo que te digo, pues. Pero tú en tu mundo... Me pongo mal. Me pongo mal. Tú en tu mundo vas a seguir viviendo. En mi mundo, ajá. En tu mundo, en tu realidad. Pero quién sabe que esto que estamos viviendo ahorita no es mi realidad y sí la tuya. Yo sí... Yo siempre he preguntado eso. O sea, ¿soy yo la real o soy yo el personaje secundario de una vida? Ajá. Todos somos el personaje principal de nuestra vida. Por eso luego la gente pone tweets que dice que me di cuenta que no soy el personaje principal. Claro que eres el personaje principal. Es que sí lo eres porque tu vida no puede... Tú eres el personaje principal de tu vida. Aunque seas... Aunque... Que tengas tu vida chirri. Eres el personaje principal de tu vida chirri. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero yo... Ahorita te iba a preguntar algo al respecto y ya me olvido. ¡Oh, loco! Es que me llevaste... Me llevaste... Me llevaste a la histeria. De verdad me llevaste a la histeria. Pero es que... Porque a mí me conflictúa eso de que yo digo... Voy a empezar. ¿Cómo sé que mi realidad es lo que yo estoy pensando? O sea... Porque siempre yo he tenido ese estrés de quedarme loca. Ajá. O de quedarme arriba a lo que le llaman. Sí. Vaya. De que por pensar cosas. Ajá. Imagínate que yo ahorita esté creyendo que estoy haciendo un podcast y demás. Ajá. Y estoy hablando sola. Ajá. Spoiler alert. Spoiler alert. Es que has de cuenta que la Wanda. Ajá. No te la cuento. Sí, no, pero dime que la Wanda... O sea, ella es una super heroína o qué es. Sí. O es mística. Sí, es una bruja. Ah, me gusta. Ella me gustó. Y ella... Y uno de sus poderes es controlar la realidad. Ok. Y ella en su realidad... Es que fíjate que en Avengers... Ajá. A ella se le murió... A ella se le... Es que fíjate que en Shrek... Es que a ella se le murió su esposo. Lo tuvo que matar ella para salvar el mundo. Entonces ella se volvió loca y dijo, pues me invento un mundo. ¿Yo? Yo que puedo... Yo que puedo... Yo que soy... Yo soy mandamás. Me inventó un mundo. Me inventó un pueblito donde yo vivo bien a gusto. Y después... Le quitaron ese mundo, güey. Se lo destruyeron. Entonces se volvió loca. Se volvió mala. Entonces quiso secuestrar a su otro alterno de otro universo donde ella estaba en su mundo. Y quería traspasarse para allá y matar a su otro yo en el Doctor Strange. Para quedarse ella. Para quedarse ella en su mundo feliz que se había inventado. Pero en otra realidad también era falso. ¿Sabes? Es lo que yo te iba a... Eso... Eso iba yo a preguntar. Hay cambios de líneas del tiempo, ¿no? Bueno, no sé... No es algo que... Bueno, por ejemplo, yo el otro día traté de platicar con mi papá por eso. Y me dijo... Y tu papá sí. Mi papá con cara de Kiki. Y yo, papá, la manifestación. Una cosa que me llevaba lejos. Y mi papá nomás se me quedaba... O sea, para mi papá... Y su papá ya pensando internando. Sí, o sea, obviamente mi papá no espera más de mí. O sea, para mi papá fue como que... Ok. Ya, o sea, honestamente, ¿qué más? Creencias. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿qué más de la Danielita? Pero, este... Yo a lo que voy es que se supone que hay brincos en las líneas del tiempo, ¿no? Y se supone que son los saltos cuánticos. Tú puedes hacer tu salto cuántico a la línea del tiempo que tú quieras. ¡Qué terror! Y a veces eso... Imagínate que te equivoques. Pero a veces eso pasa naturalmente. Ajá. ¿Y...? Ahí es cuando digo yo que se mueren, pues. Es lo mismo, siento. Ay, yo me acordé. Yo me acordé exactamente a qué punto iba. Dicen que la Tierra jamás se va a acabar. Porque todos vamos a ir saltando a universos o a líneas paralelas en donde no se acaba. Ok. En donde... O sea, que sí hay universos en los que se acabó, pero todos saltamos. Ajá. O sea, dices tú, el 2012 sí pasó. El 2000... ¡Ah! Ah, me va. Es que el 2012 se supone que ahí es donde hubo el cambio del salto cuántico. O al menos no el salto cuántico. Ahí empezó el ajuste de la nueva dimensión. Vaya, lo que se le llama la 5D. Ajá. Vaya. Sí. Entonces dicen que la Tierra realmente murió. O lo que decían los mayas que iba a acabarse el mundo en el 2012 era porque todo lo que conocíamos como Tierra, como civilización humana, se iba a empezar a decaer. Y si le echas ojos, chiquis, ¿han pasado desde el 2012? En el 2012, a partir del 2012 empezó el fracaso de Lady Gaga. ¡Ah! Ella se dice que tiene pacto con el diablo, ¿eh? Entonces dices tú, la maldad nunca gana. Sí. Me da gusto. No, mentira, no me da gusto. No, pero mi hermana... Y yo, sí, chinga tu madre, Lady Gaga. No, mentira, chiquita, te mando un beso. Que nos está escuchando, ahorita me mandó un mensaje y me dijo, I can't wait for LL podcast. Me dijo ella. I mention you. I love you, Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. A lo que voy es que, entonces, o sea, si se fijan, han pasado cosas bien raras del 2012 para acá. Sí. Y yo sí creo, y luego dicen que también hubo un malentendido en el cambio de calendario y el 2012 realmente se... Era el 2022, dices. El 2020. Ah. Que cuando empezó la pandemia. La pandemia. Entonces, o sea, no sé qué, la neta no sé cuál es el otro calendario al que se cambió y no sé, o sea, el que estamos ahorita. Pero no sé qué hubo ahí en el cambio, que se perdieron varios... ¿Ocho años serían? Ocho, ¿verdad? Sí. O sea, el 2020 se perdieron ocho años en los que... No pasó nada, ¿o qué? No, no, se perdieron ocho años. O sea, por ejemplo, si ahorita te digo, ahorita que son las... Ahorita que son las ocho de la noche, te digo de que... Ey, ¿sabes qué? Cambiarlo. Somos las... O sea, ya son las diez. Punto. Ah, ok. Así pasó, entonces... Así como cuando cambia el horario. Ajá, por sus huevos. Ajá. Entonces, así pasó y se perdieron ocho años en ese momento, entonces... Y bocine me la llevo a la verga. Y me vale, pues, vieje. Y bocine mi huevote. Entonces, así, así, así lo hicieron. Así pasó. Así lo hicieron y esos, esos, o sea, todas las, las, las... ¿Cómo se dicen? Los pronósticos, las, las profecías, vaya, que se hablaban del dos mil doce. Se adelantaron, dices. No eran para... No, no eran para el dos mil doce, eran para el dos mil veinte. Es que... Y por eso el dos mil veinte fue un año muy caótico, dices. Ajá, es que están esas dos versiones. Están esas dos versiones en las que sí empieza el fin del mundo en el dos mil doce y en el que... Y está la versión en la que se perdieron los ocho años y el fin del mundo empieza en el dos mil veinte. Ajá. Pero estamos de acuerdo que no va a pasar. Porque vamos a saltar de... La neta, yo siempre, yo, yo... El mundo nunca se va a acabar, güey, la neta. Yo tengo esa, esa... Yo no sé por qué, o sea, no sé si es por, por, por asegurar mis sentimientos. Ajá. Y no estar asustada todos los días de que en cualquier momento eso se va a acabar. Pero yo no creo que se vaya a acabar. Por ejemplo, güey, yo estuve como seis meses a los catorce años asustadísimo por la falla de San Andrés, ¿eh? ¿Cómo crees? Güey, yo decía, esa madre ya va a explotar y vamos a valer camote todos, güey. ¿Pero por qué? ¿Qué te decía? ¿Quién te decía eso? Pues es que ya ves que la falla de San Andrés... Siempre está al golpe. ...que va a tronar y que nos vamos a, vamos a chingar en nuestra madre todos. Sí. Y yo, hostia, yo pensaba que ya iba, de que me iba a despertar un día y que de repente un olón, pues. Que, oye, había yo oído, había yo oído algo de que ya se, que ya está, se iba a apagar el sol. ¿Qué? Algo así escuché yo, no sé si lo escuché en el Pepe y Teo y demás, pero algo así. Ahí viene, dices, prepárate, dices. Sí, o sea, fuentes, dices tú. Fuentes. Fuentes, Pepe y Teo. Pero, pero ahí habían dicho que se, que se iba a apagar el sol y que todavía íbamos a alcanzar a ver el sol apagarse, pues. Nos iban a quedar ocho minutos. Ajá, ocho minutos de que se apague y de que, ey, ¿qué creen? Se apagó. Hay que vernos las caras unos ocho minutos porque luego, pum, te vas la, 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 la tierra pierde órbita. Pero pues tendríamos luz artificial, ¿no? Así de que el foco, pues. Sí, pero es que no es por la luz, no es por la luz, pues. Ajá. O sea. Es lo que tarda en llegar la luz del sol. Ajá, o sea, es lo que tarda la luz del sol para acá va a durar ocho minutos en. En apagarse. No la luz. No la luz, ¿no? O lo que tarda en apagarse la sol, más bien, ¿no? Ocho minutos. Ocho minutos va a durar. Ah, dice que la luz. ¿A poco sí? Sí. Entonces, ¿dije bien el dato? Porque sí, dice que tarda ocho minutos en llegar la luz del sol a la tierra, entonces nos tardaríamos ocho minutos en dar cuenta. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Tienes que lo vieras así de que? Pues nada. ¿Pues qué voy a hacer? No. ¡Epréndelo! Pues qué voy a hacer. Ah, pues mandarme mensaje. Ah, sí. Ay, güey. ¡Asómate ya! No me lo van a creer. Ya no hay sol. Un en vivo. ¿Qué harías? Un en vivo. ¿Qué creen? Vaya. Pero, o sea, ¿no hicieras algo de que agarrarte a alguna palmera o algo? O sea, porque dices tú, si la tierra va a perder órbita, ¿vamos a salir volando de la tierra? No, pero se va a apagar, pero ahí va a quedar la piedra, ¿no? No. La piedra está orbitando por el sol. Pero el sol es una piedra, ¿no? Una piedra en llamo. Ah, sí. Pero si se apaga el sol, todo se cae. No. ¿Se va de órbita? La tierra se va de órbita. Sí, ¿no? Pero ella lleva su propia fuerza. Pero, ¿y no te vas con ella? Dice que lleva su propia fuerza, pero ¿no te vas con ella de que sentadito? No, Adriáncito. Yo no creo que si el sol se apaga fuera como de que, ah, ni modo. Luego vemos, pues. Ah, yo pensé que sí. No, no. O sea, ¿no vamos a quedar? No, yo siento a la Caterina ahorita nos va a sacar los verdaderos datos. Porque a mí no se me hace... Hagan sus apuestas. Sí, hagan sus apuestas. O sea, ustedes creen... Obviamente... A ver, Adriáncito. Obviamente, si no hay sol, te mueres. En el segundo, según yo, la tierra... O sea, se va a otro lado, pues, de que pierde el... De que... Te vas. Y según yo, pierde la gravedad, ¿no? La tierra no tiene su... A ver. Sí, sí tiene su propio centro de gravedad, me imagino. Sí, eso espero. Digo yo espero. Su propio núcleo. Y si me pasa es una sabritonga. Esa. Sí se va por su propia gravedad. Ajá, entonces... O sea, yo no creo... La oscuridad sí se va. Ok, sí se va la oscuridad. Y vamos a morir por situaciones... Por frío. Ajá, por frío y demás. Pero, según yo, salía volando así... Como... Como... Así sabes, como... No te crees. ¿Cómo va a quedar pegada a la tierra? O sea, extremos movimientos. Y yo, ay... Como si nada, no creo. Yo digo, mira una mariadita. O sea, algo. Pero lo que yo iba de... Ahorita que dijiste del centro de la tierra... Dicen... O sea, a ver... Para empezar. Que en el centro de la tierra hay una ciudad... Otra civilización. A ver. Yo también lo he escuchado. Y también en los polos. Porque... Dime tú... O sea, tú sabes que los polos no son de nadie. ¿Cómo? ¿Para comprarlos? Ahorita. No son de nadie. Pero, pues, es que... ¿Y de quién quieres que fuera, pues? Yo... O sea, están esperando... Hay un pacto... De las naciones... Que los polos no son de nadie, güey. Pero... Ese pacto ya se va a acabar. Y dicen que va a haber una guerra por los polos, güey. Los compro yo. Los compro yo. Y tú en guerra. Yo... Y tú y los rodricitos. Así en guerra. Rodricitos en armas. Detesto la palabra rodricitos. Detesto que la gente la use en Twitter. Nada más lo digo porque me cago en la gente. Y la verdad, detesto. Rodricitos. Detesto. Pero no. A lo que voy es que... El otro día... En TikTok. Una persona hizo esa pregunta. ¿Qué hemos visto... Fuera de lo que nos han enseñado en la tele? No sabemos... Por ejemplo, el mar. O sea... Ajá. O sea... En los polos igual hay una mansión... Gigantesca. Roja. Brillante. Y no la vamos a ver. No vamos a saber. ¿Cuándo en la vida tú... Ay, ahorita voy al pol... No. No. Y aparte si vas, pues ahí nomás al de alrededor. Pero eso es con todo, ¿eh? Ajá. Por ejemplo... Por ejemplo, el cielo. Por ejemplo, o sea, el espacio. ¿Cómo no sabemos que eso se une un set? Un domito. Un set así de que... Ahorita nos toca transmisión del espacio. Decirle a la gente, güey, que vinimos. Y así es así un set. Güey, pues de hecho... Y no sabemos... Y el planeta Tierra ni siquiera tenemos foto. No sabemos nadie. No sabemos. O sea, no sabemos si es verdad, pues. Ajá. O sea, no sabemos de nada. De nada, de nada, de nada. Y o sea, eso por ejemplo... Estaba... Estaba viendo también. Que decían... Voltea al cielo y vas a poder ver los... Los... Como de la interferencia de una tele. ¿Sabes? Así el... Que lo puedes ver. Yo no he salido. Así como... Así como los Juegos del Hambre. ¿Eh? ¿Viste los Juegos del Hambre? Ajá. Ya es que Katniss en una escena de la película se asoma... Y ve como el glitch. Ajá. Lo logra ver. Ándale. Así. ¿Cómo sabemos? Puede ser que sí, puede ser que no. Imagínate, ¿cómo sabemos que nos subimos en un avión y en verdad estamos volando? Ay, chiquis. Estaba yo esperando. Dije yo, ¿y si es pantallita? Ajá, claro. Puede ser. Si es pantallita y nomás me revuelven y me dan vuelta. Puede ser, puede ser. O sea, uno no... O sea, ¿cuándo has sacado la mano? Ajá. No sabes. Exactamente. Es lo que iba. O sea, no puedes sacar. Esa mano está sellada. Sí. Y no sabes. Sí, no sabes a dónde te... Por dónde te llevan. A lo mejor son pantallas y vas tú así de que... Transportándote en un... En un elevador. Y ya. Que nomás te llevan al otro lado. Y nomás te sacó de un poquito así de... Porque en Disney se ven muy reales todo lo que te ponen. Pero imagínate... Imagínate que todo sea falso. Imagínate la gente que estudia para volar un avión, güey. Qué farsa. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estudié. Tuve un curso de avioneta. Ay. Imagínate. ¿Tú no sabes? Sí sé porque yo ahí sí abrí la ventana. Ah. Yo ahí sí abrí la ventana porque... Pero no viajaste, pues. Ah, no, no. Ahí nomás en Brave Valley. En tu realidad. Sí, en mi realidad. Eso. Pero te iba a preguntar. Si todo fuera falso, ¿tú fueras más feliz que todo fuera falso? ¿O te gustaría saber que todo... Me gustaría vivir en la ignorancia. A mí sí me gustaría saber que todo es falso. ¿Por qué? Pues ya me valiera, ¿no? Pues no. No, porque adentro de lo falso puedes sufrir. Sí. Aunque sea falso. Sí, pero ya no es un... ¿Sabes? O sea, ya... O sea, no crees, Caterine. Yo la Caterine la voy a preguntando. Siento que eso le pasa... Ahí te va y no te ofendas. Siento que eso le pasa a la gente que cree o que siente que viene a hacer algo al mundo. Yo. Profeta di. O sea, por ejemplo, pues sí, o sea... O sea, ¿cómo? O sea, de que ya no me voy a preocupar por... Por hacer un bien. Ajá. Oh. Pero pues yo no vivo pensando en que hoy voy a hacer un bien. No, ya, ya. Hoy mi buena acción del día. O sea, pues honestamente no. ¿Tú crees que yo me levanto? Sí, Marta, pues si te preocupas saber que todo es falso. No, pero es que sí me gustaría saber que todo es falso para ya... Pero tú nomás por saber, siento. No para ser más feliz, la neta. No, no para ser más feliz. Pero ya fuera como de que... Ay, chiquis, ya para qué me esfuerzo. Ya nomás de hacerle a loco, pues. Pues es que sí te esforzarías porque aunque sea falso todo... Si te esfuerzas, tienes la remuneración aunque sea falsa. Aunque te la mande alguien, pues. Ok, entonces tú dices que el dinero es tu felicidad. De todos, ¿eh? Y de que diga que no. Hablemos de eso. Yo siento que el dinero sí tiene un gran porcentaje de felicidad. La mayoría de felicidad. Ajá. Porque el dinero te da comodidades y la gente cómoda es feliz. Y luego te da salud. Tal vez... No es todo lo que la felicidad, ¿eh? No. No, para nada. Para nada. Pero nunca dices... O sea, por ejemplo, si hablamos que lo que hace falta fuera del dinero son relaciones interpersonales, amor y así. No te mueres de eso. No. Pero de hambre sí te mueres. Sí. De hambre sí te mueres. O sea, entonces yo siento que ese dicho de el dinero no da la felicidad es parte de... Es parte de una situación para tenernos más abajo, ¿no crees? Sí. Chiquis. Sí, claro. Preguntando cosas, ¿eh? Sí, o sea, güey. O sea, todo de que trabajar mucho para esforzarte, que tengamos tan normalizado trabajar tanto para ganarnos poco es parte de lo que quieren hacernos creer. Ay, hermana, justo, justo. Yo iba a tocar ese tema y tengo un screenshot del tuit, pero dije, tal vez es demasiado fuerte, pero le tomaron una foto a una muchacha que está trabajando de Uber Eats con un mochilón pesadísimo en una bicicleta. Y todo viene hasta ahí, se le admira y demás, hasta que pusieron el tuit con esa foto y dicen, no hace falta OnlyFans. O sea, qué necesidad, o sea, créeme que si a esta muchacha le dan la oportunidad de ganar el mismo dinero, con el mismo esfuerzo lo va a tomar. O mucho más dinero. Ajá, o sea, ¿por qué aplaudes el trabajar más por menos? Ajá. O sea, yo hasta la fecha, y es algo que me implantaron a mí también. Y también, ¿qué te ha hecho sentir muy culpable? Ah, bueno, volvemos al momento en el que estábamos despedidas las dos. Ajá. Que estábamos a gusto, pero no podíamos estar a gusto, bueno, al menos yo no podía estar a gusto. Porque no estábamos sin nada, honestamente. No. Porque teníamos la seguridad de que sí teníamos algo. Claro, o sea, no. Pero que no era un trabajo normal. Ajá, exactamente. No era un trabajo en el que Tim me iba a tener que levantar a las ocho de la mañana, que iba a decir en la mañana, ay, me tengo que levantar. Ajá. Pero es lo que tengo que hacer. Yo sé. Me voy a doler la espalda de estar trabajando y voy a tener mi paga, pero, me duele la espalda, pero tengo mi paga, ¿sabes? Ajá. O sea, ni íbamos a tener eso, ni íbamos a tener de que, tampoco vamos a decir que tenemos el dinero fácil, ¿por qué no? No, 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 no hay dinero fácil, no existe. Por donde la veas, no existe el dinero fácil. Ajá. Entonces, nosotros sí teníamos, claramente teníamos un colchón, teníamos la oportunidad de estar felices. Ajá. O sea, no, Martín, o sea, para empezar, despedidas en una alberca. Ajá. O sea, agarra el pedo. Sí. Entonces, o sea, estábamos bien, teníamos todo, pero no nos dejaba existir la idea de estar a gusto y aún así seguir generando dinero. Sí. Poco o mucho, estábamos generando dinero siendo felices y eso a mí me costó. Muchísimo trabajo, ¿eh? No, hombre, de verdad, o sea, ahorita, una vez más ventilando los problemitas del sugar. Pero te digo, al Daniel también últimamente, ya después, el Daniel viene de trabajar, él fue, este, como director de una universidad de, de, de no sé qué, no sé qué, director de algo en una universidad, fue, demasiadas cosillas ahí que pues tienen sus horarios y demás y me cuenta la historia de la primera vez que entró a un trabajo que no le pusieron horarios y se volvió loco, ¿eh? Le dio calentura al hombre. Le dio calentura de enfermarse, de no entender cómo esta gente llegaba a las 10 de la mañana y aún así tenían grandes resultados, pues. Ajá. O sea, fue el primer shock, después me conoció a mí, que me la vivo encerrada, en pijama y que estoy bien, pues. Ajá. O sea, claramente, sí, ajá, he tenido muchos problemas, pero tú sabes que mis problemas emocionales no es por estar aquí encerrada sin hacer nada. Ajá. O sea, de hecho, más bien tus problemas emocionales te tienen aquí. Ajá, mis problemas emocionales me, me, me tienen en donde estoy, 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 o sea, en contra, a lo que, es a lo que te estaba diciendo de que soy yo porque yo me hice un mundito en el que yo estoy más segura. Ajá. Pero el Daniel, le costó mucho entender eso de que cómo es que están tan a gusto y pues te ve a ti, te ve a la Machacas, ve a la Beatriz, ve a la Yasmin y demás y estamos a gusto, pues. Sí, la neta sí. Estamos a gusto, o sea, claramente nos quejamos, claramente nos peleamos, claramente. Porque, porque todos tenemos problemas y a lo mejor, luego también pasa eso de que cómo te vas a quejar si tú vives en tu vida, sí. El otro día, sí, vi un podcast. O sea, sí, güey, o sea, obviamente. Yo sé que hay personas con problemas más graves, muchísimo más, o sea, 80 millones veces más graves que yo, pero no por eso mis problemas que en una dimensión de problemas, en una tabla de problemas de la vida, dices tú. Yo estoy aquí en el más bajito. Sí. Pero eso no quiere decir que en mi mundo y en mi realidad y en mi espacio vital no me afecte. Claro. Claro que me afecta porque si no, no fuera un problema. Claro, o sea, ¿qué más quisiera yo de, de, de entenderlo y simplemente decir estoy feliz todos los días? Ajá, sí. Pero no, hasta si no puedo abrir la picafresa me va a molestar y porque es parte de mí. A veces uno trae el sentimiento y ya ni sabes ni con qué molestarte. Pero, pero vi un podcast justo de eso, de una muchacha que, que, que está llorando y ella misma, o sea, me dio mucha lástima porque estaba llorando que, si es una tontera por lo que estaba llorando, sí. Pero, tenía el derecho de estar llorando. Era porque, porque se sentía presa de sus redes sociales. O sea, ella decía de que ya no, justo lo que me pasó a mí, que lo voy a contar ya en mi, en mi canal principal. Pero, ya no sentía el gusto de publicar, ni de contactar a la gente, ni de hacer nada, pero lo seguía haciendo porque sentía la, que se iba. La obligación. Ajá, la obligación. Pero, pero está llorando así de una manera que tú dices, no hay manera que esta persona, o sea, ¿cómo vas a llegar a decirle, ay, pero es que hay niños que se están muriendo de hambre? Ajá. Sí. Pero ella está llorando y está sufriendo y qué feo el no poder salir a sufrir porque ella misma está llorando y está diciendo, es que yo sé que me van a atacar mucho y mañana me van a decir que es una tonta. Qué feo tener miedo de sufrir, ¿no? Qué feo tener miedo de sufrir, es a lo que voy. Yo, todos, o sea, la gente, la gente está, es, tiene que entender que también el privilegio hay sentimientos y, y, y eso, esos son temas bien difíciles, bien difíciles porque. Es bien difíciles porque ser empático es bien difícil porque es casi imposible. ¿Cómo te vas a poner en los zapatos de alguien más? No puedes, güey. No se puede, no se entiende. O sea, puedes, o sea, yo puedo pensar. Y más en, y más en, en los zapatos de alguien que tú lo estás viendo que está mejor que tú. Ajá. O sea, ¿cuándo, cuándo vas a decir pobrecito el Elon Musk? Ajá. Ajá, sí. Pobrecita la Kylie Jenner, dice. Así, o sea, dices tú. Mira que de repente digo yo. Sí, claro. De repente digo. No, de repente. De repente. De repente. Sí, 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 sí. Pero es muy difícil ponerte empático cuando estás viendo a alguien más. Pero no sé qué iba, aquí, aquí íbamos con esto, con el sufrimiento. No sé, no sé. Varia, varia cosa, varia cosa. Yo quería estar, no, no más lo que vi en ese podcast. Pero, pero el caso es que plebes, uno sufre. Todos sufrimos. Todos sufrimos, pero yo fuera más feliz si me dijeran que todo. Es que. Ah, eso. Yo creo, yo creo en la, en, en el poder de la mente. Yo creo en. Perdón. Dijo la señorita. Exclamó la princesa. Wow. A super power. La neta, cuando luego veo niñas chiquitas de que se me acercan a mí, digo, no, no te me acerques. No estaría bien, señora, que usted esté viendo este ejemplo de mujer. Pero lo que voy es que, ¿qué te iba a decir yo? Ah, yo creo en la manifestación, yo creo en el poder de la mente, yo creo en las energías, yo creo en todo eso. Y para mí ha sido un refugio el creer en eso porque me hace sentir control. Sí. Yo siento que va por ahí. Entonces, si, si, si todo es falso y algo está controlando todo esto. Yo me siento con el poder de controlarlo, de poder tener la oportunidad de controlarlo. ¿Sabes cómo? Ajá, sí. Pero si todo fuera real, o sea que si, si fuera así algo que. Pero es que todo es así, pues. Todo. Todas las creencias son, es lo mismo. Ok. Todas las creencias son para sentirte seguro. Todas. Yo tengo un, yo tuve un profesor en la universidad que él me dijo, él era muy religioso, era católico. Y una vez le pregunté, pero tú por qué crees en lo que crees, o sea, por qué, y me, o sea, por qué eres religioso. Y él me dijo, porque si no me volviera loco. Sí. Y ahí, eso me hizo entender muchas cosas. Sí. Porque todo lo que creemos más grande que nosotros es para darnos una tranquilidad de que hay algo más que nosotros más grande. Hay un poder más grande, pues. Yo, por ejemplo. Todo, o sea, pero eso es todo, ¿eh? Real Cosmetics. Cuando yo quedé arriba dije yo, estrés, total estrés, total estrés. Cuando fue lo de la, lo de la Sisterhood, ahí fui yo, la que, la que andaba caballando el, el, el caballo. Ajá, sí. Y me sentí muy mal, chiquis, me sentía muy mal porque yo sabía que no me podía recargar con nadie arriba de. Y justo es lo mismo, o sea, yo. Y la gente estaba a gusto contigo porque sabía que se recargaban en ti. Porque se recargaban en mí, yo sin saber qué pedo. Ajá. Ay, no, chiquis, la neta. Luego también eso, eso se viene en el canal de hablar de toda la situación de la Sisterhood. Ahorita estábamos viendo videos. Ay, no, de veras hicimos maroma y teatro. Y sin saber aparte. Seguimos haciendo. Bueno, bueno, sin saber más yo. Porque tú ya tenías, ya tenías experiencita. Ok, pero, ok, sí. Ok, sí, dos, tres, pero es que no había tenido experiencia yo con mi público. Ajá, con tu, que siendo tú la cara. Sí, porque para mí era muy fácil nomás aventar cosas y decir, si no les gusta, me vale y demás. Y además, pero afortunadamente. Hasta me da así siento porque imagínense la que estábamos. O sea. En donde le salió una alergia. Ay, no, no, no. Y yo me quería matar. No, güey, no, espérate. Es que, ¿qué? ¿Qué? No, no, nomás se estremecieron por tanto. Todo el mundo así. Imagínate, imagínate. Hagan de cuenta que hicimos la campaña, ¿no? Salió la campaña. Y luego ya que estaba salido, ya que había salido. Estaba saliendo. No, ya que la gente había visto las fotos y todo. Ok, ya. Yo me acordaba y decía, me acuerdo cuando, porque no sé si saben, pero la idea principal que después se cambió y se moldeó, pero fue casi mía, ¿no? La de las dos hermanas y todo eso. Ay, oigan, pausa. Tengo que contar algo que fue muy místico esa vez. Ah, sí. El Paul. Paul fue un diseñador de nosotros. Te mando un besito donde quiera que estés. Él falleció, pero antes de fallecer, le dijo a la linda de que, ¿qué te parece? Él diseñó la Sisterhood y todo eso. Y muchos de los diseños que van a salir en Ralt fueron cosas que él dejó y jamás se nos va a olvidar. Porque la verdad, él fue el que nos ayudó a hacer todo esto. La nueva era de Ralt, vaya. Pero entonces él le dijo a la linda de que, oye, ¿qué te parece? Si hacemos una dualidad, dos hermanas y que no sé qué. Pero a mí la linda, mi hermana mayor, jamás me lo dijo. Nunca. Y después llegó el Nayar de que, oye, que no sé qué. Y yo dije, wow, sí, que no sé qué. Después llegué y le conté. La misma idea se la conté yo a la Nila. A mí se me ocurrió así de que un día. Súper X. Y yo lo estaba haciendo. Es que es cuando dices, claro que hay algo más. Claro que hay algo. Y luego dicen también. A ver, bueno, fuera de lo del... Terminando con el tema del Paul. Este, sí, me dijo la linda de que, oye, es que esta idea ya me la había contado el Paul. Y, o sea, sí nos movió ahí fibras porque dices tú qué fue lo que llegó con el Nayar a decirle esta idea. Sí. Dicen que a veces cuando uno tiene una idea no debes de esperar más de dos días en actuar en ella porque las ideas bajan en seres, en lo que sea, pero bajan y se te implantan en el cerebro porque alguien la tiene que hacer. Alguien en la tierra la tiene que hacer. Entonces, por eso a veces tú dices, ay, yo pensé en eso y no... Ay, perdón, yo pensé en eso y no lo hice. Ajá. ¿Qué pedo que a mí se me ocurrió si no lo hice? Ajá. Y hablan de eso, de que tienes que actuar rápido con las ideas porque son bendicioncitas. Que te mandan y que si no la agarras tú, alguien más tiene que actuar en ese papel, entonces lo va a agarrar alguien más. Entonces, volvemos con la historia de Ralph, pero ¿qué ibas a decir antes de eso? Yo estaba en la casa de la Twiggy, un gran personaje en mi universo. Pronto vendrá, ¿eh? Pronto vendrá. Estaba en la casa de la Twiggy, güey, y estábamos así en su casa super equis y a mí de repente ya me has enseñado la sisterhood. Ajá. Pero, o sea, ¿estamos de acuerdo que la sisterhood era un canvas? O sea, ajá, podíamos hacer lo que sea. Pudo haber sido cualquier cosa. Sí. De hecho, era tan amplio que por eso se me ocurrió la idea. Porque yo dije, o sea, es que con esto puedes hacer todo. Que tenemos allá atrás la piñata. Ajá. Y le vamos a dejar el link allá abajo por si gusta comprarla. Dije yo, con esto podemos hacer todo. Sí. Pero podemos hacer todo que no hay algo. Ajá. O sea, no podemos saber de nada. Entonces, dije yo, ¿cómo vamos a hacer todo? Pues hacemos dos. Un extremo y otro extremo. Una buena y una mala. Y hacemos la buena con looks suaves porque salen. Y la mala con looks más rudos y más editoriales porque salen. Porque la paleta te da la oportunidad. Sí. Y a mí, así como se me ocurrió, estaba en la casa de la Twiggy. Ajá. Se lo escribió a la Daniela. Ay, sí, qué padre que no sé qué. Guau. Entonces, cuando salieron las cosas, güey. Ajá. Yo me acordaba de ese momento que te platiqué y decía yo, no puede ser que lo que se me ocurrió en ese momento esté pasando ahorita y si sale mal. Sí, es muy bueno. Ese. Y si sale mal. Es muy bonito, pero es terrorífico. Y si no está bien, y si fue una pendejada, y si fue una estupidez, y nos dejamos llevar, decía yo. Y güey, era una presión muy fuerte, ¿eh? Así es. Ay, no, chiquis. Y así se siente uno con muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero por eso hay que confiar en uno. Sí. Y la neta, aparte tuvimos un equipo muy bonito que nos ayudó a desarrollar todo eso. Pero a mí me pasa con todo. Con todo. Con todo, ¿eh? Si yo, si voy a subir una historia, si voy a subir... Bueno, ¿sabes qué? Antes me pasaba mucho más. Antes no me acuerdo quién... No me acuerdo quién me dijo de que ya deja de tomarte tan en serio las cosas. Porque yo quería subir un TikTok con la mejor iluminación. Con el mejor audio, con el mejor todo. Un video igual. Y ya vimos mi video pasado, el último que acabo de subir. Que fue una intervención en mi año sabático. Pero había un video en mi canal nuevo. Chirre. Chirre. ¿Y te dije algo? No. Ya. Ya. Pero no me acuerdo que iba. No me acuerdo que iba de esas cosas. Pero el caso es que me dijeron que me dejara tomar en serio las cosas. O sea, ahí fue con la primera vez que yo subí un video de que... Hablando así nomás. Dije, ay, ya. Ah, qué bueno. Ya, chiquis, ya. Pero no me acuerdo que estábamos hablando de eso de la sisterhood. Aparte de las ideas. Pero si quieres te doy otra nueva... Una nueva pregunta. Sí, una nueva pregunta. Porque yo tengo... Tengo muchas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué piensas que pasa en el Triángulo de las Bermudas? Dice Vallejo y en bajo Adrián. Ay, quién sabe. Quisiera ir. A lo mejor imagínate... Imagínate que sea así que... Fueras. Pues es que no sé. Si ahorita yo te digo, hey. ¿Tú fueras? Yo sí. Yo sí fuéramos. Yo sí fuera. Así que... O sea, lo planeáramos. Pero me llevara al Tico, a la Luna, al Daniel, todos, pues, para irnos juntos. Lo pensáramos así un ratito, siento. Así que... Sí. ¿Será que vamos? ¿Será que... Y dijéramos, no, pues vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo que es que siento que hay algo padre, ¿sabes? ¿Tú crees que hay algo padre? Yo siento... Yo siento que hay un agujero... No, no quiero... No creo que hay un agujero negro. Yo siento que por las... Por el magnetismo de la Tierra y demás. Ahí hay algo que pasa con los... Con todo lo mecánico. Pero... Fuera de eso. Hay mucho... Hay mucho misterio, pues. Sí. Porque sí hay mucha... Mucha ciencia, pues. O sea, porque si hubiera sido... Si fuera algo científico, ya estuviera confirmado. Pero... O sea, ya dijeron de que... O sea, en este punto... Pero ¿y cómo la gente vive en su día a día sabiendo que hay una parte de la Tierra que nos puede tragar, pues? O sea... Pues, ¿qué haces? Pues, sí, vea. Pues, sí, mana. Pues, ¿qué? Pues, allá. Aquí no me afecta. Aquí no me traga. Pero imagínate que un día de esto se cambie la locación. Sí. De que MZT, aquí te voy. Sí. De que aquí en Olas de Mazatlán, pues. Y que de la nada todo... Imagínate que de repente es así. De repente te vayas a mover así. Y el Paul. No lo hemos visto en tres meses. Y el Paul allá, ya raquítico. Paul Medrano. Paul Medrano. Pero, o sea, no sé, ya sé que hay muchas cosas en la Tierra que la gente toma por sentado de que no, pues, no sirve. Sí, güey, como hay un pozo así gigante. Que nunca nadie ha llegado al fondo. Así, ¿sí has visto? Que avientan piedras. Tápenlo. O sea, no sé, que no se puede. O sea, es ingenable. Pero existe. Es que está en Texas, güey. Sí, que ya me acordé. Que avientan basura. Pero está en medio del agua, ¿no? No, es uno que está en la Tierra, güey. Que avientan basura. ¿Cómo crees? Así que hay gente que se ha desaparecido y que bajan en cuerdas y que ya nunca suben. Y los de la comunidad del centro de la Tierra, que gente cochina, güey. Un avientar basura. Sí, güey. Así que es algo así raro. Yo siento que, o sea, siento que sí se sabe. Yo no creo que no se sepa, chiquillos. Que no se sepa, chiquillos. Yo no creo que no se sepa. Oye, hazme el favor. O sea, güey, es como el fondo del mar. O sea, que no sabemos, pues, todavía. Y yo ahí creo que hay otras trivilizaciones. Sí, güey. La Atlantidadí. La Atlantidadí. ¿Tú crees en el Atlantis? Siento que sí existió. ¿Que existió? Sí existió. No sé, no sé, no estoy muy seguro de la teoría esa que dicen que se hizo una burbuja. Ajá, porque dicen que... Y que se metió. Ajá, dicen que es como una capsulita, pues, que está abajo del agua, ¿no? Ajá, dicen. Yo sí creo. Que lleve Atlantis. Ah, bueno. Tú crees, tú crees en las sirenas. Sí, ya. Mi papá el otro día sí me dijo de que, ¿cómo crees? Y mi mamá también se quedó de que, ¿qué pedo? Pero mi hermana y mis dos hermanas dijeron que sí. Entonces, por eso... Yo sí creo en las sirenas, obvio, sí, güey. Yo también creo en las sirenas. O sea, obviamente no va a ser como que... De hecho, hace poquito salió un artículo que decían de que ya comprobamos por fin... ¿Cómo crees? De que no existen. O sea, es imposible que no existan. Ay, ¿cómo crees? Y dije yo, ay, ya, cállate. Ay, por favor. ¿Cómo me vas a decir? A ver, enséñame metro por metro. Sí, a mí... A mí pásame. Para comprobarme. Claro. Para comprobarme. Un en vivo hace en el mar, a ver. Ajá. Muéstrame un en vivo del fondo del mar. Sí, pero así de que de todo. Ay, ya sé. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a decir que no existen? Ajá. Es que hay un eslabón perdido. ¿Estás de acuerdo entre cuando... Bueno, si creemos en la teoría de la evolución que salimos del mar, en qué momento... Andábamos allá. ¿En qué momento brincamos, pues? Sí. A ver, ¿tú sabes de eso? Yo nunca... No, yo no he entendido. Es que se supone, se supone que éramos la Atlantida, ¿no? Y de repente se hundió. Ah, bueno. En la situación fantasiosa se podría decir. Ah, no. En la real no sé. Porque en la real yo no me acuerdo en qué momento me dijeron de pe... O sea, ¿qué pasó cuando yo era un pececito y luego ya caminé? ¿Qué pasó? Porque éramos... Es que según yo no éramos pececitos. Éramos como anfibios, ¿no? Sí, salimos del agua. Según... Es que en algún punto fuimos una célula así nomás. Plantón, pues. Entonces, ¿sabes? Sí. Y después ya, según yo sea, de ahí salimos. Entonces, ¿en qué momento...? Supongo que científicamente debió haber sido las necesidades que teníamos. Pero bueno, necesidades, un pececito. Necesitaba, a lo mejor no teníamos los recursos para conseguir la comida suficiente. Entonces salían a la tierra y se morían. Ajá, y ya empezaron a salir de poquito a poquito y adaptarse y así. Es como todo. Pero bueno, pues nos hubiéramos quedado en ser una foca, ¿no? Pero las focas no pueden caminar, hablar, vestirse, todo. ¿Pero cuál era la necesidad de...? Pues ser, no ser comido por los dinosaurios. Pues sí, Marta. Ya, entrelazando todo. Sí. Pues es que cuando Vicente Fox llegó, dijo, salganse del mar. Sí, es que fíjate, yo era una foquita y dije, no, no puedo ser una foquita en esta vida. Yo la neta, o no me lo explicaron, o no puse atención a ese pedazo que salió. O... Ya sé dónde vas. Venimos de las focas. No, no iba por ahí. O sea, por ejemplo, los simios. ¿Tú crees que venimos de los simios? Duda. Yo siento que hay un gen ahí, de repente. Güey, es que, güey, es que los simios son muy humanos. Yo he visto videos de simios que hacen cosas que digo yo, no puede ser posible que yo sea tan parecido a esto. O sea, de que... Sí, es que sí somos muy parecidos. Muy parecidos, somos primos hermanos. Sí. Pero, ¿y luego? ¿En qué momento? O sea, yo sí creo... O sea, ponle que por las necesidades. Pero, ¿a poco un ser se transforma tanto? Es que también pasó mucho tiempo, pues. A lo mejor, ajá. Pasó, no, no creas que un día se despertó y ya tenía... Es que nosotros... No, un día se despertó y ya no tenía pelo. ¿Sabes? No, o sea... Con sus croxitos ya. No, pero es que a lo que voy... Estamos viendo evolución en la humanidad. Sí, yo siento que sí, güey. Ve las pinturas de antes de la gente, son bien diferentes. Así de que la nariz bien grande, los ojos chiquitos. Ah, bueno, sí. O sea... Pero también porque ves pinturas de... Renacentistas, digo yo. Ajá, pero... ¿Y en México? ¿Qué tipo de pinturas tenemos para...? Porque pues también no te... O sea, vas a Europa y no te pareces a los europeos, ¿no? No nos parecemos. Ajá. Pero yo siento que... O sea, nos parecemos... Nos parecemos mucho... Son muy grandotes. Por ejemplo, eso puede ser una evolución, el tamaño. Ajá, de la cara. Ok. Ajá. Pero es que también, por ejemplo... Pero es muy gradual, pues. Más que evolución, es la mezcla de razas, ¿no? Porque pues, o sea... Pero pues todos somos iguales. ¿Ahorita? Como ahorita ya somos todos iguales, ¿tú crees? La gran mayoría... Ok, sí. O sea, la gran mayoría de las mujeres ahorita ya son todas bajitas. En todos lados, pues son de una estatura más... ¿Cómo crees? Sí, o sea, hay mujeres altas, pero son raras. Pero son... Son raras. No es normal encontrarte una mujer alta, ¿sabes? Ok. Porque la gran mayoría de mujeres... ¿Pero ya qué se debe eso? ¿A la presión de la tierra? Pues no sé, a lo mejor la necesidad de las mujeres. No sé. De alcanzar las cosas en su nivel bajo, Di. De baja. O sea, no, yo, 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 a mí, a mí me causa mucho, mucho de este, el pensar que sí hubo una gran evolución y ahorita no estamos viendo nada, chiquis. Pero es que también no estamos viendo nada, no estamos viendo nada. Es que no estamos viendo... Es que tú crees que no estamos viendo nada, pero es que también... Bueno, aunque sí, ya nacen muchos bebés sin apéndice. Y sin muelas del juicio. Eso sí. Eso sí, chiquis, eh, pensando cosas. Por ejemplo, Saúl. Ajá, no sirve de nada. Mi novio no tiene muelas del juicio, nunca le salieron. ¿Cómo crees? Él es evolutivo ya. Pero... Él es de la nueva especie. Ay, ¿cómo crees? Nunca le salieron, no las tiene. En los rayos X no tiene. O sea, no tiene, no es que no le molesten, no tiene. No tiene, no tiene, ahí no existen. No mames, pero o sea, ¿no será eso algo malo? O sea, pero ¿y qué es lo que... No, porque las monas del juicio, ¿para qué te sirven? Pero, pero por ejemplo, o sea, no logro yo entender cómo de su mamá a él, en los genes dijeron, no, tú ya no. ¿Sabes? Pues quién sabe, güey, gente privilegiada. Igual, güey, yo siento que cuando nos empezó a cambiar el cráneo, había gente con cráneo normal y luego ya con cráneo nuevo. Nos empezó a cambiar el cráneo de que cuál cráneo. Porque ya ves de que, nos llamamos el homo sapiens, ¿no? Ajá. Y antes del homo sapiens estaba de que el homo erectus y tenemos la cabeza más de que así como astrolopithecus y así. Así de que jaladita. Ajá, de que así de que esto me ha saltado. Por ejemplo, yo todavía tengo un dejo. El Daniel también tiene mucho, muy saltado aquí. Es algo de masculino. Del hombre. Del hombre, ajá. Sí, sí, sí. Pero. Entonces, yo siento que cuando empezó esa mani, ya había gente de que ya había astrolopithecus con el, con el de este ya menos más, más disimulado. Y otros así, pues, y es lo mismo, pues. Hasta que ya todos. No, no sé que ya. Hasta que ya todos de poquito en poquito. Por ejemplo, estamos empezando, digo yo. Entonces, el Saúl tendría que encontrarse a alguien sin muela para poder pasar el gen de la muela porque puede ser, porque puede ser que, o sea, si tú tienes un hijo con él, que tú tienes muela, si tienes un hijo con él, o sea, hablando en un mundo. En el que tú te. En el que yo pudiera tener un hijo. En el que tú te preñas. Hablando en un mundo en el que tú te preñas y se mezclan. A ver, pero ¿por qué yo sería el preñado? Pues se me antoja. Ah, bueno. Porque se me antoja verte preñada. No, neta. No ve al Saúl preñado. Está muy ñenguito. Está muy ñenguito, mi niño. Yo te veo, a ti sí te veo preñada. Sí. Entonces, te digo. Basta, dices. Yo, Saúl sin muelas. Buscar a alguien sin muelas para ayudar a la humanidad a ya no ser sin muelas, ¿no? No, porque puede que él, todos los hijos que él tenga ya van a nacer así, sea con quien sea, pues, porque ella es de la otra evolución. ¿Tú crees? Siento que puede ser. Yo no creo, yo siento que es igual a todos. O la mujer nace con una muela, pues. Micha y micha. Yo siento que es igual a todos. Ok, bueno. Concluyendo ese tema, Saúl, búscate a alguien sin muelas. No te conviene la pareja actual, te va a arruinar el linaje. Siguiente pregunta, dice guión bajo Rocío Guevara. ¿Qué opinan sobre la señora que habla idioma alienígena? ¿Le creen o no? Te amo, beba. Te amo, beba. Opina. Yo vi un TikTok. Yo vi un tuit que tú, que tú le dices retuit. Que te explicaba eso. Ah, ya. De que el idioma que hablaba ella y que no sé qué. Es que sí, o sea, se supone que todos, todos podemos, podemos hablar. Esa situación es una forma de expresarnos, el simplemente dejar que nuestra mente saque sonidos. Y pues en eso ella también le mezcla mucho de su, del español. Y, o sea, dicen que no es, no es nada fuera de lo normal. Pero a mí me da mucho estrés porque ella de cierta manera trae buen mensaje. Ya después sacaron videos en los, donde dicen que se ve que la mujer no tiene alma, que tiene los ojos muy oscuros y que no sé qué. Puede ser, hermanas, puede ser. Pero sí, todo puede ser en la vida del señor. Puede ser porque, ay, tengo mucha condensión en la nariz. Pero a lo que voy es que me estresa que hay, hay buen mensaje en esa situación de las vibras, de te mando vibras, te amo, me amo. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas buenas que la gente, que la están llevando a la televisión para que la próxima persona que hable de eso se le tome como una burla. Un chiste, ajá, la están ridiculizando. Sí, entonces por eso yo la verdad no he querido hacer, o sea, me río claramente que me río mucha gente. Porque está chistoso. Mucha gente me lo va a, tú me lo mandaste para empezar también de que yo, porque si soy. Ajá. Si de repente llegas y la señora te dice, chiquis, no me vas a caer, que voy a inventar un nuevo lenguaje. O sea, hablo alienígena. Pues, güey, la Daniela, estamos todos de acuerdo que Daniela inventó una nueva forma de hablar, ¿no? Puede ser, chiquis, que sea esa, esa la verdadera. Tú eres ella, dices. Fui yo. Quisiese, pero no pudiese. Ah, no. Ya, ya, señora, y en casita, ya, ya, ya pasó un año, ya. Ya pasó justo un año, ¿eh? Sí, justo. Junio, junio, julio. ¡Ay, qué fuerte! Sí, sí, ya, ya pasó. El aniversario de tu mayor colapso en la vida. De mi relevancia. De mi mayor. De tu mayor colapso en la vida. De mi mayor error. No, pero la neta, de mi mayor colapso de vida. Yo jamás pensé que todo lo que yo manifestaba, Dí, era para darme la madre. Pero ya estoy bien. Me dio mucho gusto haber pasado por eso porque me hizo crecer mucho. Pero pues luego hablaremos de eso. A lo que voy es que sí me molesta mucho que la ridiculicen porque es un buen mensaje dentro de lo que cabe. La mujer ya está diciendo estupideces, sí. Pero a la próxima persona que salga a decir de las vibras y la... Porque en su primer video creo que sí decía buenas cosas de... Porque, por ejemplo, está lo del reiki. Ajá. Yo tuve... Yo, te voy a decir, tuve una pareja. No, no fue mi pareja. Pero yo tuve de este con un vato que literal cuando yo estaba triste así de que llore y llore. Tenía a veces sueños muy caóticos y demás que veía gente muerta y todo eso. Me mandaba mensaje de que, hey, ya vi que no estás bien. Así, así. O sea, y yo de que, ¿qué pedo? De que no, pues, no. Siento que, siento que decía, un día de eso lo vamos a mensaje a ver chicle. De que diario yo mal. A ver chicle y pega, es que como siempre está mal esta vieja. Y tú de que, no. No me lo vas a creer. No, pero sí. Y ya de que, ¿qué tienes? Y ya le decía de que... No, y aparte, o sea, con esa persona pasó eso mucho después de haber estado frente a frente, vaya. O sea, él ya ni siquiera vivía aquí. Y me seguía mandando mensajes de que, hey, ya vi que no estás bien. ¿Qué está pasando? Y ya era de que, no, pues, es que soñé con esto, 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 esto. Y él, él fue el primero que me recomendó el Reiki. Y en el Reiki te pueden enseñar, al menos, por ejemplo, este muchacho pudo llegar a un nivel que podría... Bueno, si crees en esto, si no te vas a sonar, pues, una estupidez, ¿verdad? Pero podía mandar sanación él estando aquí y tú allá en Tijuana, pues. Entonces, ese mensaje sí lo trae mi niña. Entonces, me molesta mucho que la ridiculicen tanto porque van a bloquear esos canales de la gente que, de por sí, está muy renuente hablar de estos temas. Y, pues, si ahora ven una loca que el Roger González está riendo de ella, pues, claramente ya nadie va a querer hablar del tema, ¿no? Pero, pues, aquí estamos en el Leal, el podcast D. Para decir, bienvenida eres, vente. Para hablar de las situaciones. Eso fue todo por hoy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Punto! ¡Punto final! ¡Vente a sentarte aquí! Y ya. Yo nomás quería invitarla. Y ya. O sea, de hecho, ojalá corten todo y nomás dejen esta parte porque eso era todo a mi situación. Hermana, fue un gusto haber platicado contigo, ¿eh? ¡Qué padre platicar! De verdad, tranquila. Hoy sin público, sin otra voz, interrumpiendo, ni modo, machacas. Ni modo, machacas. Sobraste, qué bueno que no viniste. Y ya, pues, si quieren, si quieren preguntar ustedes las preguntillas que me hicieron hoy, ahí en mi Instagram podrán estar viendo cuando yo sube la cajita de preguntas para hacer estas grandes dudas. Muchas gracias al equipo de producción del día de hoy. Y nos vemos en otro martes, plebes. ¡Bye! Hola, mana. Fuiste seleccionada por E.A.L. Productions para estar en la próxima pijamada. ¡Qué de veras! ¡Estoy de acuerdo! ¡No lo voy a deformar! ¡Estoy muy emocionada! ¡No lo puedo creer! ¡Es lo que estaba esperando toda mi vida! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que lo...